Ok, ahora vamos a jugar con Taz, wey, vamos a ver. Taz, Taz, Taz. Mi skin aquí, vey. El vato va a jugar con su main Shaggy, eh. Shaggy elegante, cada uno sabe. Taz y el Shaggy elegante. Se muere. Multiverses. Buenas, ¿qué tal? Buenas. Buenas noches. Se acaban llegando. Buenas, buenas. Oh, quita que me sacan la... Oh, wow. Ok, ataque cargado está bueno, pero... Mira, mira. ¿Ves? Ya estoy recobrando todo lo que... What? What? Hold still, furball. No. 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 No me dejan hacer los ataques básicos wey, esta muy verga el... los dos favores ¿Ves? Mira... ¿Van a nerfear este definitivamente al Taz weyvon? ¿Lo van a nerfear weyvon? ¿Qué pedo, men? ¡Jajaja! ¡Hola, verga, men! ¡Jajaja! 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 ¡Y chetá, se pasó de verga, men! ¡Qué pedo, men! ¡No mames! Se pasó de verlo en el Tazwee ¡Vill Using Your Character!